Un saludo a toda la población que nos está viendo aquí, gracias también a Pozol con Leche que nos da la entrevista. Se les ofrece, como les decía ella, lo que es la calidad de los peluches. Tengo accesorios muy económicos desde 200 Córdoba, como pueden ver. Tengo el peluche de 200, tengo de 300, tengo lo económico y lo que pueden ver lo más grande. También así se les refiere lo que es los arreglos florales. Tengo arreglos florales con peluches, viene un costo adicional por peluche grande a 4.000 Córdoba, con peluches pequeños, rosas con peluches a 1.500. Se les ofrece con caramelo, con chocolate, voy a tener fresas con chocolate bañada. También les voy a ofrecer lo que son los globos, para esa persona tan especial y estimada que tenemos, ¿verdad? Sea nuestra amiga, sea nuestra madre, a como puede ser nuestro enamorado. Puede venir a la floristería Girasol, atendiéndolos aquí en el Mercado Roberto Huembe, contigo a las piñatas. Se les ofrece lo que es la variedad. Vanessa Río les está atendiendo con número de teléfono. Se les puede ofrecer el número de teléfono 84-86-69-12, 22-70-47-32, que es el teléfono del Mercado del Tramo. Y lo que es mi personal, que es el 88-74-46-73. Todo el día los paso atendiendo por delivery. También contamos con servicio de entrega gratis. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.